Cuando uno se voltea para atrás y dice, pero ¿a qué hora llegué yo aquí a los 69 años? Saúl Caminier es pintor, es escultor, arquitecto. La identidad más vale ejercerla y no definirla. Todo eso lo podemos ver en tu obra, lo cual fascina. ¿Qué inquieta, qué ocupa a Saúl Caminier? Cada obra es como un Big Bang.